comentando durante toda la semana y es lo que está pasando en este momento y es los jóvenes versus COVID-19. Quisiéramos tocar este tema con la doctora que está bien activa y tiene ese contacto día a día, sobre todo con pacientes ya, ¿verdad? Uno es contagiado y otro con la idea de ver si realmente podemos salir de esta situación. Doctora, saludo, bienvenida a Contacto Diario una vez más. Saludos, Víctor. Muchas gracias por la participación el día de hoy. Qué bueno, doctora. La situación que estamos viendo, estamos esperando de manera ansiosa, el país, el mundo, la vacuna, este antídoto para poder lidiar con este virus. Tenemos la vacuna y hemos visto, bueno, gracias a Dios que en las últimas horas hemos visto como que ha ido aumentando, han sido fluyendo las personas en todas las edades que han acudido a los centros de vacunación. ¿Qué ha estado pasando, doctora, con respecto a esta situación que los jóvenes todavía como que se resisten a ponerse la vacuna? Sí, realmente, Víctor, tenemos que inicialmente ponernos en el contexto de que las infecciones en los últimos días se ha visto que la mayor tasa es en el grupo de pacientes jóvenes, así como pacientes de riesgo como embarazadas, no tanto ya envejecientes. ¿Y qué ve esto? ¿Qué nos expone esto? Bueno, tenemos la necesidad de inmunizar a la mayor cantidad de personas jóvenes antes de un periodo determinado de tiempo para evitar, entonces, las mutaciones en el virus y otorgar así lo que es la inmunidad de rebaño para las poblaciones que por el momento no pueden vacunarse, como son los niños y personas que por algún estado de inmunodepresión o por alguna reacción alérgica previa a vacunas no pueden obtener esta inmunidad. Estábamos viendo al inicio del esquema de vacunación que los jóvenes no tenían esta motivación o no se veía un aumento en lo que sería la vacunación en este grupo etario por múltiples mitos que vemos en las redes sociales, que vemos en algunas publicaciones, teorías de conspiración, que los jóvenes no se vacunan porque tienen miedo, por efectos secundarios, por efectividad, por múltiples mitos. ¿Y qué ocurre con esto? Si no vacunamos esta población, que aunque no tiene un riesgo de mortalidad alto por el virus como tal, por el SARS-CoV-2, sí es un caldo de cultivo para mutaciones y afectación entonces en poblaciones que no pueden vacunarse por el momento. Ya gracias a Dios, como tú decías, vemos un mayor adverimiento de los jóvenes a los centros de vacunación y tenemos que continuar exhortando a esta población a que se vacunen. Doctora, como población que pertenece a la generación joven todavía, hay muchos mitos, como usted bien mencionaba, sobre la vacunación para nosotros los jóvenes, que pues a uno le llegan, que dicen que uno no podrá tener hijos, que esto y que lo otro. Obviamente hay personas que no le hacemos caso a eso y sobre todo nos acudimos a vacunar. Pero, ¿qué les exhorta a usted a estos jóvenes? ¿Qué aliento hay para que acudan a vacunarse? ¿Y cuáles son las verdades y mentiras que trae consigo la vacunación en una población joven, menor, por así decir, de 30 años? Realmente hay muchos mitos que tenemos que desmentir, como usted comentaba anteriormente. Lo primero es que no se ha evidenciado que se produzca infertilidad al uso de la vacuna. Realmente es una vacuna la que estamos utilizando aquí de virus atenuado, que no tiene la capacidad de afectar las gónadas. Entonces, no se asocia a infertilidad. Hay otros mitos, como efectos secundarios, reacciones de Guillain-Barré, entre otras cosas, los cuales se han visto en poblaciones muy mínimas. Y el riesgo-beneficio de no utilizar la vacuna frente a la ventaja de inmunizar esta población es mayor. Asimismo, vimos que hay algunas vacunas, como la vacuna de AstraZeneca, la vacuna de Johnson & Johnson, que se asocia a eventos embólicos, pero vemos que es una población muy mínima. Ya tenemos los mecanismos para tratarlo y se toman todas las medidas de lugar para evitar que esto pase. Pero el beneficio de tu inmunizar una población que es un caldo de cultivo para mutaciones, que son la población que están activas laboralmente, que salen a la calle, que pueden llevar el virus a una población deficiente con un mayor riesgo de enfermar, porque debemos recordar que la vacuna no va a evitar que usted se enferme. Va a evitar que las personas lleguen a unidades de cuidados intensivos por neumonías graves. Va a aumentar lo que serían las infecciones leves asintomáticas y va a prevenir mortalidad. Pero todavía hay personas que pueden enfermar y que pueden morir por el virus. Sobre todo pensamos que los niños no tienen enfermedad por COVID-19 y sí la tienen. Y puede presentarse la muerte cuando se asocia al síndrome inflamatorio multisistémico, que aunque no es tan común, sí puede verse en esta población. Y como sabemos, todavía el uso de vacunas no está aprobado. Hay estudios donde se está trabajando con personas mayores de 12 años. Recordemos que nuestro país todavía es para personas mayores de 18, pero hay otros países donde se está inmunizando una población de 12 años en adelante. Mientras mayor población inmunizada tengamos, mientras evitemos mutaciones, más rápido vamos a salir de esta pandemia. Porque recordemos que aunque por el momento las mutaciones que existen del SARS-CoV-2 son sensibles a las vacunas, pueden haber mutaciones que no respondan a esta inmunización. Entonces tengamos que desarrollar nuevas vacunas y volvamos a comenzar como círculo vicioso. Doctora, usted como experta, como neumóloga y no cualquier neumóloga, como médico especialista en esta área, pues usted se ha mantenido al frente junto a un equipo de médicos, ¿verdad? En el centro al cual usted pertenece, que es precisamente al Centro Médico Siglo XXI. Usted ha vivido toda esta experiencia, todo este asunto del COVID-19, todo lo que lleva. Y yo nos hemos mantenido comentando nosotros, siempre que mencionamos las medidas que han tomado las autoridades sanitarias y lo irresponsables que hemos sido nosotros, sobre todo los adultos en este momento, porque era donde lo que tenemos acceso, ¿verdad? Por la cantidad de vacunas que estaban llegando al país. Y yo decía ayer que antes éramos irresponsables individuales. Hoy yo me atrevería a decir, y no sé si usted está de acuerdo conmigo, amigo televidente, hoy podemos decir que a veces estamos siendo irresponsables hasta familiares. Porque, por ejemplo, si vemos que los que están expuestos hoy en día a contagiarse del COVID son los jóvenes, y eso es tan sencillo, el famoso teteo, son los jóvenes que se están exponiendo en los lugares públicos, en las discotecas, en los eventos que se están haciendo sin guardar ningún tipo de distanciamiento ni mascarilla. Entonces, yo quisiera como que usted como experta, y ahí mezcle la pregunta de Emanuel, hacer un llamado a que nosotros como padres estamos todavía en el deber y en la obligación, los que tenemos control de nuestros hijos, a invitarlos, a incitar la importancia que tiene la vacuna. Porque ahora son los jóvenes los que están más expuestos a contagiarse y llevárselo a su abuelito, que aún estando vacunado puede contagiarse de nuevo, tengo entendido. Entonces, quisiéramos que usted como experta, diera un mensaje, que llegue a la conciencia de que la importancia que tiene vacunarse ahora, porque ahora la tenemos, gracias a Dios. Es el momento de ser héroes. Ahora cada uno de ustedes puede ser héroes. Los jóvenes mayores de 18 años tienen la oportunidad de tener civismo y de ser héroes o heroínas en su comunidad. Cuando usted se vacuna, usted disminuye el riesgo de enfermar de forma grave y, sobre todo, de adquirir una enfermedad asintomática y llevarla a las personas que tienen mayor riesgo de mortalidad en su casa. Nosotros como padres queremos que nuestros hijos se regresen a la escuela, que regresen a sus actividades normales. Queremos poder volver a abrazarnos, volver a tener una vida cotidiana que quizás antes veíamos muy lejos. Pero ahora tenemos la posibilidad, con la vacuna, de poder realizarlos. Entonces, nosotros como padres de familia, los jóvenes, tenemos un deber para con nuestro país de vacunarnos. Y dar gracias a nuestras autoridades que tenemos disponibles dosis de vacunas que otros países no las tienen. Entonces, es el momento y es ahora. No hay excusas para no vacunarse. Ni razones, doctora, ni razones para no querer vacunarse. Porque usted como experta me gustaría, si existe, ¿cuál podría ser la razón por la que yo, como adulto, como joven, podría resistirme a no vacunarme? No hay razones para no vacunarse. Y yo exhortaría a la población franco-macorizana, los empresarios, vamos a hacer una motivación a los jóvenes. Vamos a poner, cuando usted vaya joven de 18 a 25 años con su tarjeta de vacunación, vamos a hacerle un descuento. Eso es una buena medida para incentivar a los jóvenes. Hay países donde se les está dando insistir a las personas. Por ejemplo, doctora, bien que usted dice, en Israel se implementó así a jóvenes de 18 a 25 años que llevaran la tarjeta de vacunación. En Israel les daban, en los bares, les daban cervezas gratis después que se vacunaban. Así que aquí pudiera verse cómo se implementa también. Lo único es que hay que durar tres días mínimo sin tomar alcohol luego de vacunarse. Pero yo tengo una pregunta para usted, doctora, porque uno de los mitos que versan sobre las vacunas es la marca de la famosa vacuna. Hay mucha gente que no se quiere vacunar y que lo he escuchado. No, porque yo voy a esperar que llegue la de Pfizer. No, porque yo no me voy a vacunar con esa vaina que es China. China inventó el virus y ahora inventa la cura. No, eso es para manipularnos. En su opinión como médico, ¿cuál es esta diferencia que pudiese existir o qué le recomendaría a usted a esa persona que dice, no, yo no me voy a vacunar con esa China, con la Sinovac, yo voy a esperar la Pfizer? No, la mejor vacuna es la que tengamos disponible, pero debemos de recordar que la efectividad de la vacuna Sinovac y el riesgo de eventos adversos son de los menores que tenemos disponible por el momento. Entonces, una buena eficacia al disminuir mortalidad, estancia en UCI, estancia hospitalaria, disminuye el riesgo de enfermedad sintomática con la menor tasa de eventos secundarios. Entonces, es una de las mejores vacunas que tenemos disponibles por el momento. Entonces, el objetivo del esquema de vacunación debe de ser vacunar la mayor cantidad de población en la menor cantidad de tiempo para evitar mutaciones. Entonces, si seguimos vacunando solamente una parte de la población y dejamos un grupo poblacional sin vacunar que va a seguir infectándose, tenemos un mayor riesgo entonces de estas variantes, de estas mutaciones en las cepas. Entonces, puede llegar un momento en que nuestras vacunas no sean efectivas. Entonces, no hay excusas para no vacunarse. Yo me vacuné con Sinovac, mi esposo se vacunó con AstraZeneca y hasta el momento todo bien. Si nosotros, el personal de salud, que somos los que estamos enfrente, nos hemos vacunado, no hay excusa para que los demás no se vacunen. Entonces, yo exhorto también a los influencers, a ustedes que están en los medios de comunicación, a que pongamos el ejemplo y publiquemos nuestras vacunas, publiquemos el momento en que vacunamos a nuestra familia y tratemos de educar a la población, quitar ese velo de ignorancia. Señores, hay que ver un paciente en unidad de cuidados intensivos con un síndrome respiratorio grave por COVID. Nadie quiere verse en un ventilador. Entonces, ahora nosotros tenemos la oportunidad de volver a salir a la calle, de poder estar junto a nuestras familias. ¿Por qué no hacer? Vamos a hacer. Doctora, gracias una vez más y seguiremos tocando sus puertas cuantas veces sean necesarias y recibiendo siempre la solidaridad suya para mantener orientada e informada toda la población con su experiencia como neumóloga a través de este espacio. Doctora Marika Pérez, neumóloga, gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias a ti, Víctor, por la oportunidad. Que tengas un feliz resto del día y saludos a su familia, toda por ahí, mi querido amigo, el doctor Cristian Peralta. Nosotros vamos a una pausa y a regreso, pues ya está con nosotros, tranquilito, esperando su turno ahí, como todo. Sí, tranquilito, lo tenemos ahí sentadito. Exactamente, cómodo. Pero ya vamos, vamos para allá. Ramón Antigua Brito, hablar de política, pero a otro nivel. Así que no le cambio y que en breve regresamos.